Bien, tengan todos muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. En esta oportunidad, lo que nos corresponde es comenzar a ver y a estudiar la tercera unidad dentro del programa de estudio. Ya terminamos ya la semana anterior con la evaluación y el laboratorio, la unidad de cinemática, donde principalmente hablamos de el movimiento de los cuerpos descritos por principalmente las ecuaciones de Galileo Galilei. Y hoy día comenzamos a, continuamos en realidad, continuamos con la descripción del movimiento de los cuerpos, pero desde una mirada distinta. Por lo tanto, quiero dar esta pequeña introducción a la unidad de dinámica de la partícula, donde principalmente vamos a estudiar el tema de fuerzas, que son vectores, y por tanto, como conocimiento de entrada, es importante recapitular y que ustedes traigan a la memoria lo que son los vectores, para poder enfrentar esta unidad y todos los ejercicios que van a venir de ahora en adelante. Voy a compartir el documento que nos va a acompañar en esta clase. Bien, entonces, partimos por la unidad de dinámica, cuyo principal objetivo es conocer las características de lo que es una fuerza y cómo vamos a trabajar las fuerzas mediante la aplicación de las denominadas leyes de Newton. La dinámica es el área de la física que va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero ahora conociendo su causa. En la cinemática, que fue la unidad anterior, en ningún momento nosotros no referimos a quién era el causante de que un cuerpo se moviese sobre la superficie de la Tierra. Ahora, en esta unidad, nosotros sí vamos a reconocer el causante, y ese causante tiene nombre y se denomina fuerza. Las fuerzas son las causantes del movimiento de todo objeto. Por lo tanto, la fuerza es la causante de todo movimiento. Entonces, siempre que hablemos del movimiento de un objeto, nos vamos a referir que es causado producto de una fuerza. Y si queremos describir ese movimiento, nosotros vamos a decir que lo podemos describir en términos de aceleración, distancia, velocidad, tiempo, que son las leyes de la cinemática, pero causado por la variable dinámica de fuerza. Entonces, debemos reconocer en un inicio qué son las fuerzas. Entonces, para reconocer qué son las fuerzas, es que los invito a que veamos este video, pero déjenme compartir nuevamente el audio, porque no lo había compartido. Entonces, ahora ya va con sonido para que ustedes lo puedan escuchar. Entonces, este video nos va a permitir introducir el concepto de fuerza y, de cierta manera, reconocer algunas fuerzas que nosotros vamos a tener que ir estudiando en los diferentes sistemas mecánicos a que nos enfrentemos. Bien, pongan atención. Fuerza y movimiento. Fuerza y movimiento. Estoy bien ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento? ¿Y qué lo detiene? La fuerza Un empujón, un estirón, un lanzamiento La atracción de un imán, un roce Todo eso son fuerzas Fuerza es como llamamos al empuje o atracción Que ejercen unos objetos sobre otros Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino La atracción entre dos imanes El tirón de un buey arrastrando un carro O el golpeo de tu pie sobre la pelota La fuerza no existe por sí sola Porque es una interacción Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerzas sobre otras Y esto ocurre constantemente Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito Como las que unen las moléculas de agua para formar una gota Y otras afectan a cosas enormes Como las que gobiernan el movimiento de los planetas Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas Pueden iniciar el movimiento de un objeto Acelerarlo Cambiar su trayectoria Detenerlo O simplemente mantenerlo inmóvil Las fuerzas pueden hacer eso por contacto Cuando los objetos se tocan Pero también lo hacen a distancia Como el magnetismo La electricidad O esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma Hay fuerzas en acción Y cuando nada cambia también Ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor Que te mantienen en reposo? ¿O en realidad Estás en movimiento? Bien Entonces este video nos muestra un poco ¿Qué es lo que son las fuerzas? ¿Qué es lo que nosotros reconocemos hoy en día? Hoy en día nosotros reconocemos los postulados que realizó Isaac Newton al respecto Y que publica en un libro que se llama Filosofía natural de los principios matemáticos Conocido mundialmente como Principia El libro de Newton donde publica sus grandes leyes Que son La primera ley de inercia La segunda ley de masa La tercera ley de acción y reacción Que son las tres leyes que están presentes dentro de esta unidad de dinámica Pero también está presente la cuarta ley La ley de gravitación universal Que no la estudiamos Pero sí está en este libro Y que es la ley que explica Por qué el sol Los planetas O el sistema universal Gira en torno a aquellos cuerpos que tienen mucha masa ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en día del concepto de fuerza? La fuerza es la interacción o la acción de un cuerpo sobre otro Es decir, que las fuerzas, como decía el video, por sí solas no aparecen Necesariamente para que haya una fuerza Tienen que haber cuerpos que estén interactuando entre sí Y esa interacción entre estos dos cuerpos se puede dar O por contacto o a una distancia Es decir, hay fuerzas que nacen del contacto De la interacción, de que dos cuerpos se toquen Pero hay otras fuerzas que nacen no necesariamente de un contacto Puede que hayan fuerzas cuando los cuerpos estén separados a una cierta distancia Y aquí es donde se introduce el concepto de fuerza A distancia de la ley de gravitación universal de Newton La que establece que dos cuerpos de masa tan grande como el sol o la tierra Mantienen orbitándose una al respecto al otro Es decir, el cuerpo de mayor masa mantiene al de menor masa girando alrededor de él Y lo podemos apreciar en la luna con respecto a la tierra Y la tierra con respecto al sol La tierra orbita alrededor del sol Gira alrededor del sol a través de una elipse entre 165,25 días La luna, respecto a la luna, respecto a la tierra, gira alrededor de ella Y gira en 28 días aproximadamente Dándole una vuelta completa Entonces, ¿qué mantiene pegado a la luna, a la tierra y la tierra al sol? Nada, nada Una fuerza invisible Que nace de tipo atractiva Y que depende netamente de las masas Tan grandes como la del sol o la tierra y la luna Que se puede apreciar claramente esta situación Y las otras fuerzas que son de carácter de contacto Necesariamente tienen que haber dos cuerpos interactuando Entonces, cada vez que hayan dos cuerpos interactuando Nosotros vamos a identificar que en esos puntos hay una cierta fuerza En base a esa definición ¿Dónde ustedes creen que existen fuerzas en este sistema mecánico? Entendiendo que el caballo tira la carreta ¿Qué me puedo aportar con alguna? ¿Y dónde se ubica? ¿Alguien quiere participar? ¿La fuerza que hace el caballo caminando o no? Ok Pero recuerda, las fuerzas Perfecto Pero las fuerzas son interacciones Interacciones Tienen que haber dos cuerpos interactuando Cuando el caballo camina ¿Con quién interactúa? ¿Con el carro? ¿Con la rueda? No precisamente Porque ¿Por dónde camina el caballo? ¿Con la tierra? ¿Con la tierra? Claro Entonces el caballo Interactúa con la tierra Y en esa interacción Donde el caballo con sus patas Se pega al suelo Y cuando camina ¿Qué fuerza habrá En esa interacción De las patas del caballo Con la tierra? ¿Cómo se llamará La fuerza que aparece en esa interacción? Y te lo pongo como un ejemplo ¿Qué pasa si el caballo va con su herradura Y camina por Por asfalto? Y más encima El asfalto está mojado Porque llovió ¿Fuerza de roce, profe? Exacto Bien Está la fuerza de roce O sea Un caballo por tierra Y por sus zapatillas Por decirlo así Por sus herraduras No espuelas Por sus herraduras Perdón Con su herradura Genera una adherencia Genera una fuerza de roce Entonces entre las patas del caballo Y el suelo Hay una fuerza de roce Y la fuerza de roce Siempre se dibuja Contraria Al movimiento De El objeto En este caso Suponemos que El caballo Va avanzando Hacia la derecha Tirando de la carreta Entonces el caballo Avanza hacia allá Esa es la dirección Por tanto En las cuatro patas Existe la denominada Fuerza de roce Que iría hacia allá Y son flechas Que se dibujan Porque las fuerzas Son vectores Y siguiendo con la misma fuerza Que es la fuerza de roce Como bien dice su compañero Las ruedas también Experimentan esa situación Porque las ruedas De la carreta También interactúan Con el suelo Entonces estaría presente Esta denominada Fuerza de roce Que ya la vamos a Definir con mayor Especificaciones Bien ¿Qué otra fuerza Creen que ustedes Aparece aquí En este sistema mecánico? ¿Dónde hay interacciones? ¿Entre el caballo Y la carreta, profe? Sí Entre el caballo Pero fíjate que El caballo Directamente No interactúa Con la carreta El caballo ¿Con quién interactúa Para poder tirar De la carreta? Porque si yo veo El caballo Está por este lado Y la carreta Está en ese lado Las correas ¿Las correas que lo unen A la carreta? Exacto Bien Gracias Se llama pechera El término El término campestre Esto se llama Pechera Esta pechera Es la que interactúa Con el caballo Entonces aquí Habría Lo que se denomina Una interacción De acción y reacción Porque ¿Qué es lo que hace el caballo? El caballo Empuja hacia adelante Porque es capaz De adherirse al suelo Por lo tanto Puede empujar Pero con su pecho A través de esa fuerza De empuje Interactúa con la pechera Pero la pechera Se resiste Al movimiento Del caballo Generando una fuerza Contraria ¿Por qué? Porque la pechera Está conectada En esos puntos A este madero Y el madero Está conectado A la carreta Entonces Existe una Interacción De acción y reacción Entre el caballo Y la pechera Y la pechera Al estar conectada Con estas correas A la madera Y la madera Al carro Se genera El tirar Por lo tanto Nosotros tenemos Que ser capaces En todos los sistemas Mecánicos De identificar Dónde están Las interacciones Y esas interacciones Son las que se generan Fuerzas Y de acuerdo A la tercera ley De Newton Que vamos a ver Más adelante Existe la ley De acción Y reacción Siempre que yo Genero una fuerza De acción Va a haber Una fuerza De reacción Entonces La de acción Es que el caballo Tiende a empujar Hacia adelante Y la reacción Es que la pechera Junto con la madera Y la carreta Tiendan a tirar Hacia atrás Y cuando este sistema Se va a mover Cuando la fuerza Empuje del caballo Esta adherencia Al suelo Y su fuerza Logre sacar Del reposo A la carreta Es decir Genere que las ruedas Comiencen a girar Pero debido a esta Transmisión De fuerzas Producto de la Interacción De acción Y reacción Estas fuerzas De contacto Que hay aquí Donde se conecta La pechera Con la madera Y la madera Con la carreta Si estuviésemos En resistencia De materiales Serían fuerzas De conexión Serían reacciones A las uniones Del sistema mecánico Entonces aquí Habría una reacción Vertical Habría una reacción Horizontal Que son fuerzas Vertical y horizontal Vertical y horizontal Y estas fuerzas En resistencia Materiales Ustedes las van a tener Que calcular Si hablamos de Por ejemplo Que si fuera Un trozo de fierro Ahí Y tuviésemos Un pasador Ahí soldado Ahí en ese pasador Hay una reacción Vertical y hay una Reacción horizontal Y esas fuerzas Son calculables Dentro de un sistema Mecánico Y es más Esas fuerzas Me van a permitir Determinar Por ejemplo Que diámetro Tiene que tener El pasador Para que resista Las cargas externas Y el sistema Mecánico No se rompa Bien Permítanme complementar Que también está Otra interacción Que es la que genera La tierra Con los cuerpos Que la rodean Que es la fuerza Peso Y quien tiene peso Todo tiene peso Todo lo que tiene masa Tiene peso Y el peso Siempre apunta Hacia abajo El peso De las ruedas El peso De la carreta El peso De las maderas El peso De la pechera El peso De las correas El peso Del caballo Todo lo que tiene masa Va a tener peso Bien Bueno Esa es La Idea Cuando nosotros Estudiamos La fuerza Ahora Acotémosla Veamos cuáles son Las fuerzas mecánicas Y cómo las vamos a aplicar A través de las leyes De Newton Pero primero ¿Cómo estas fuerzas Las podemos ir clasificando? Primero Como aquellas Que se denominan Fuerzas de cuerpo Que son aquellas fuerzas Que interactúan Sobre una masa Esta manzana Y todas las que están En el árbol Tienen una masa Entonces ¿Qué es lo que hace La tierra? La tierra Tira Hacia abajo A la manzana Con una fuerza Y por eso La manzana cae Es una fuerza A distancia Fuerza A distancia Porque no es necesario Que la tierra Toque a la manzana Para generar Esa fuerza De atracción Fuerzas de superficie Que principalmente Es una fuerza Por contacto Y qué fuerza Acabamos de decir Siempre que hayan Dos fuerzas Por contacto Va a estar presente La denominada Fuerza de roce O el rozamiento Como le llaman Algunos Y esa fuerza De roce En un sistema Mecánico Patinar Permite que haya Un freno Sí Porque ahí Rosa Cuando se presiona Esto con una fuerza Hacia allá Y por el otro lado Igual Se genera una presión Y se genera La detención De la rueda Producto del roce Entre el patín Y el aro De la rueda De la bicicleta Aquí tenemos Una imagen Donde muestra Claramente Que hay una fuerza Que empuja Al carrito A moverse Por toda la montaña Rusa Y en la propia Fuerza peso El carrito Se mueve Solo producto De su peso Aquí no hay Un motor Ni por combustión Ni electricidad Nada Se mueve Solo producto Del peso Y lo que sí Es que las ruedas Están muy ancladas A este riel Para que no se Descarrile Y así no haya Un accidente Pero se mueve Solo por el peso Y por tanto Sigue siendo una fuerza De cuerpo A distancia Otra fuerza De cuerpo Es esta fuerza De tipo electromagnético Donde aquí Tenemos un imán Y este es un metal Y este fenómeno físico Se llama Levitrón Donde tenemos Un metal Que está Levitando O que flota Entre comillas Arriba de un imán De alto magnetismo Y que Para que se mantenga Flotando Tiene que girar Esta es una imagen Instantánea Pero podemos ver La pequeña distancia De separación Que hay entre este metal Y este imán Donde ahí aparece El denominado Levitrón Que es simplemente La representación De la levitación Magnética Finalmente ¿Cuáles son las fuerzas Que están En la naturaleza Que el hombre Las descubrió Y que Se dio cuenta Que no las puede Unificar Albert Einstein Murió Creyendo Que podía Haber una fuerza La denominada Fuerza de Dios Que era la representación De todas estas fuerzas En una sola Y que describiera Toda la naturaleza Que rodea A nuestro planeta Tierra Porque es lo que Conocemos ¿No? Y se dieron cuenta Que no Que no es posible Que no hay una única fuerza Que gobierne la naturaleza Pero que si hay cuatro Y que están presentes Que son La fuerza gravitacional La fuerza de tipos Electromagnéticos Las fuerzas nucleares débiles Y las fuerzas nucleares fuertes Cada una de estas fuerzas Define Un área de estudio En la física Las fuerzas Gravitacionales Estudian Todo lo que tiene que ver Con el universo Y la cosmología Las fuerzas eléctricas Y magnéticas Porque son dos tipos De fuerzas distintas Se unen a través De la teoría Del electromagnetismo La nuclear débil La WIC Tiene que ver con Física moderna Y la nuclear fuerte Strong Tiene que ver con La física nuclear Entonces Cada una de estas fuerzas Define áreas de estudio Dentro de la física Y que son las que están presentes En la naturaleza Para los que les gusta Esta película Eso no es fuerza Ser fuerte O sea Tener músculo Ser rápido Tampoco tiene relación Con fuerza Y lo más importante Sobre todo Para los que estudian En el área de la minería Y la metalurgia Bueno y por cierto También los de mecánica La fuerza No es energía Acabamos de ver Que las fuerzas Son dos Es una interacción Entre dos objetos Interactúan Tocándose O a una cierta distancia ¿Ok? Y la energía Es la capacidad De generar trabajo O sea La energía Es lo que me va a permitir Generar el movimiento De un objeto Por lo tanto Por lo tanto No es fuerza Son cosas Totalmente Distintas Es más Unidad de medida Distinta La energía Se mide en Yohm Y las fuerzas Se miden en Newton ¿Ok? Hasta la unidad De medida Distinta Y que son cosas Totalmente distintas Por lo tanto No confundirlas Muchas veces Todos creen Que las fuerzas Como no las podemos Ver ni tocar Pero si las podemos Percibir Creen que es Energía Pero no Las fuerzas Son interacciones Que si tú tocas Un objeto Esa interacción Por contacto Va a surgir Una fuerza Pero también Hay fuerzas Que son a distancia Como la electromagnética O la fuerza De gravedad De gravedad Perdón ¿Y cuáles son las fuerzas Mecánicas que nosotros Vamos a estudiar? ¿Cuáles son Interacciones? Son cuatro La fuerza normal La fuerza peso La tensión Y la fuerza de roce La fuerza normal Es una fuerza Que primero La vamos a representar Con la letra N Mayúscula Y que no tiene Fórmula Y que se dibuja En un sistema Mecánico Siempre Perpendicular A la superficie Donde se coloca El objeto Y genera contacto Para que exista La fuerza normal Debe haber Un objeto Sobre una superficie Si un objeto No está En una superficie Por ejemplo Está colgando De una cuerda En ese caso No hay fuerza normal ¿Ya? Ojo La normal Siempre vertical Perpendicular A la superficie De contacto Fuerza peso El peso Es la representación De la atracción Gravitacional De la tierra Que empuja Siempre a todos Los objetos Hacia el centro De ella Los tiende A tirar ¿Y cómo se obtiene Esa fuerza peso? Multiplicando La masa Que tenga El elemento En kilogramos Por el valor De la aceleración De gravedad Que nosotros sabemos Que es 9.81 metros Sobre segundo cuadrado El coyote En medio flojo Y la aproxima 10 Pero nosotros Vamos a trabajar Con este valor Que es más exacto El producto Y aquí aprovecho De tomarme De esta multiplicación El producto Que da la unidad De medida De la fuerza Que es el Newton Es kilogramos Por metro Sobre segundo cuadrado Esta multiplicación De unidades Me da como resultado En Newton Pero fíjense Que ese kilogramos Es kilogramos De masa Y uno va a comprar El negocio Y dice Me vende Un kilogramos De papa Pero eso es masa No es fuerza Porque la fuerza Se mide en Newton Uno debería decirle Al vecino Del negocio Donde uno va a comprar A la feria Al casero Tiene que decirle Me pesa No sé Dos Newton De papa ¿Se imaginan Diciéndole eso Al vendedor? No les van a entender nada Ahora ¿Por qué uno dice Culturalmente Me pesa un kilogramo? Recuerden Que lo vimos En la unidad Número uno Las fuerzas En general Tienen distintas Unidades de medida La libre fuerza El Newton Y está también El kilogramo fuerza Entonces esta culpa También la tienen Los gringos Si los gringos Tienen la culpa Muchas cosas Entre ellos ¿Cómo hablamos? Como ellos Tienen la unidad De medida Del kilogramo fuerza Uno dice En el negocio Me vende Un kilogramo De algo Pero ese kilogramo De algo No está tan mal Asociado a peso Pero en rigor Debería ser Kilogramo fuerza Entonces culturalmente Como era el kilogramo fuerza La unidad de peso Se abrevió Y se acortó A kilogramos Pero no Kilogramo en sí Es de masa Kilogramo fuerza Es de peso Entonces uno Tendría que ir a comprar Un kilogramo fuerza De papa Un kilogramo fuerza De azúcar O cinco kilogramos Fuerza de naranja Etcétera ¿Ya? Entonces por eso Tienden a confundirse Pero no olviden El peso Nosotros lo vamos A medir en newton Que va a ser La unidad Del sistema internacional Con la que vamos A trabajar Y todas las fuerzas Todas las fuerzas Se miden en newton Y el peso nace Al multiplicar la masa Por la aceleración De gravedad La fuerza de tensión Es otra fuerza Que aparece Cuando utilizamos Cadenas Sogas Correas Lingas ¿Ya? Cuando se utilizan Estos dispositivos En este caso El camión Está generando Su fuerza Peso Hacia abajo Pero la fuerza Tensión De esta combinación Entre lingas Y cadenas Permite Mantener El equilibrio Permite trasladar El camión De un lugar A otro Y que no se rompa Entonces Esa fuerza Tensión Siempre Va a aparecer Cuando haya Una cuerda Una soga Y esté tirando De un objeto O lo esté Sosteniendo Esté colgando En este caso Este cuerpo Está colgando Y en este caso No hay fuerza normal ¿Ya? Entonces cuando está La tensión ahí Cuando el cuerpo Está colgando Tenemos que Considerarla Y cuando haya Por ejemplo Una soga Tirando también Esa soga Está generando Una fuerza de tensión Sobre un objeto Por lo tanto También hay que Considerarla ahí Siempre que haya Una cadena Una soga Va a estar la fuerza de tensión Y la fuerza de tensión Se representa Con la T mayúscula Al igual Bueno La T mayúscula Y al igual que la normal No tiene ecuación Simplemente Se describe Y se ubica En un sistema mecánico Otra fuerza Que sí tiene ecuación Es la fuerza de Roser Y la fuerza de Roser Nace al multiplicar Dos variables Esa mi U Se llama Coeficiente de Roser Y que Es una letra griega Que se llama Mu ¿Ok? Pero en términos De la física mecánica Esa letra Mu Se reconoce Como el coeficiente De Roser Y ese coeficiente De Roser Es un factor Numérico Adimensional Es decir Sin unidad de medida Que aparece Cuando ponemos Dos superficies En contacto Y que depende De la rugosidad Que tengan Y como vamos A tener cuerpos Moviéndose O cuerpos Quietos El coeficiente De Roser Puede ser Coeficiente De Roser Cinético O puede ser Coeficiente De Roser Estático El cinético Aparece Cuando el cuerpo Está en movimiento Y el estático Aparece Cuando el cuerpo Está quieto Y se cumple Generalmente Que el coeficiente De Roser Estático O mayormente Siempre Es mayor Que el coeficiente De Roser Cinético ¿Por qué La S En estático? Porque en Inglaterra O en los gringos Escriben Estático Y cinético Porque ellos Escriben Kinético Entonces Por eso Mi sub K Y mi sub S ¿Ya? Por tanto Se definen También dos fuerzas De Roser La fuerza De Roser Cinética O la fuerza De Roser Estática Dependiendo De qué coeficiente Estemos Utilizando Y también Está la N Donde esa N Representa La fuerza Normal Entonces La fuerza De Roser Depende De la fuerza Normal Para determinarla Y esta es la gran ecuación Coeficiente Por la fuerza Normal Y recuerden La fuerza De Roser Aparece Siempre y cuando Hayan dos fuerzas Que estén En contacto Bien ¿Y cómo vamos A relacionar Estas cuatro fuerzas? La fuerza Normal La fuerza Peso La fuerza Tensión Y la fuerza De Roser Las vamos a relacionar A través de las leyes De Newton ¿Qué son las leyes De Newton? Son Leyes Empíricas Comprobadas Experimentalmente Que nos permiten Entender Cómo Actúan las fuerzas En los sistemas Mecánicos Y cuándo Estas nacen Por eso Podemos identificar La fuerza De Roser La fuerza Tensión La fuerza Peso Y la fuerza Normal Veamos entonces Cómo surgen Estas leyes De Newton Y de qué Se trata ¿Me confirman Si se escucha Por favor? Para muchos Científicos ¿Se escuchó? Sí, profe Ya Genial Para muchos Científicos Isaac Newton Ha sido el más Grande científico De todos los tiempos Una de sus Más grandes Contribuciones Fue expresar El comportamiento Físico De la naturaleza En forma De leyes ¿Cómo funcionan Las leyes De Newton? Tales de Mileto Ya había hecho Grandes aportaciones A las matemáticas Y a la astronomía Muchos siglos después Galileo Galilei Observó tanto El movimiento De los astros Como el de los objetos Aquí en la Tierra Mediante la experimentación Descubrió Que la velocidad Con la que un objeto Cae No depende De su peso Y también Describió Cómo la Tierra Gira alrededor Del Sol Y no al revés Luego Johannes Kepler Hizo una descripción Matemática Muy precisa Acerca de las órbitas De los planetas El gran mérito De Newton Fue tomar Los conocimientos De Galileo Y Kepler Y a partir De sus discusiones Con Huygens Leibniz Halley Y sobre todo Robert Hooke Formular leyes Que explican Tanto el movimiento De los astros Como los movimientos De cualquier otro objeto Y de paso La mecánica De las máquinas Todo empezó Porque Hooke Le solicitó Que usara Sus habilidades Matemáticas Para explicar La forma De las órbitas De los astros Por ejemplo La de la luna Alrededor de la Tierra Newton contaba Cómo un día Sentado en el campo Y pensando En el problema Que Hooke Le había planteado Vio caer Una manzana Se preguntó ¿Por qué la manzana No se va para arriba O de ladito? ¿Será que la misma fuerza Que jala a la manzana Es la que mantiene A la luna En su órbita? Esa es la famosa Ley de la gravitación Universal Que veremos Un poco más adelante Pero primero Veamos las tres leyes Del movimiento De Newton Primera ley De Newton O ley De la inercia Todo cuerpo Persevera en su estado De reposo O movimiento Uniforme Y rectilíneo A no ser Que sea obligado A cambiar su estado Por fuerzas impresas Sobre él Esto significa Que si un objeto Está quieto Seguirá quieto A menos que una fuerza Actúe sobre él O que si el objeto Está en movimiento Seguirá moviéndose En línea recta A menos que una fuerza Externa Desvíe su trayectoria Por ejemplo Si empujas un cochecito Este avanza en línea recta Por un momento Pero se acaba deteniendo Porque hay una fuerza Que lo empuja hacia abajo Y crea una fricción Que lo frena Y las trayectorias curvadas Es algo similar Por ejemplo Si imprimes una fuerza A una pelota Pero está amarrada A un cordel Hay una fuerza Que arroja a la pelota Hacia afuera Y otra que la mantiene Cerca de tu mano En vez de seguir Una línea recta La pelota Sigue una órbita circular Algo similar Ocurre con la órbita De la luna La tierra Debe ejercer Una fuerza de atracción Si el cordel Se rompiese La pelota Saldría volando En línea recta Lo mismo pasaría Con la luna Si de repente La tierra Desapareciera Segunda ley De Newton O ley fundamental De la dinámica El cambio De movimiento Es directamente Proporcional A la fuerza Motriz Impresa Y ocurre Según la línea La línea recta A lo largo De la cual Aquella fuerza Se imprime En términos simples Mientras mayor Sea la fuerza Que se le imprime A un objeto Mayor será La aceleración Imagina un auto Que viene En esta dirección Trazaría Este vector Si un auto Con la mitad De su fuerza Lo empujara En esta dirección Y suponiendo Que el choque Fuera elástico Su trayectoria Se desviaría Así Si actuara Un tercer auto Esta vez Con más fuerza El vector Sería este En resumen La trayectoria Es el resultado De la magnitud De todas las fuerzas Que operan En el objeto Se expresa En la fórmula Fuerza Es igual a Masa Por aceleración Tercera ley De Newton O principio De la acción Y reacción A cada acción Siempre se opone Una reacción Igual Pero de sentido Contrario Es decir Si empujas Algo Ese algo Te empuja A ti Imagina Que tú Y un amigo Tuyo Que pesa Lo mismo Que tú Van en patines Lo que reduce La fricción Si imprimes Una fuerza En él No sólo Él se moverá Sino tú También La fuerza Produce Aceleraciones Diferentes Según Las masas De los cuerpos Si tu amigo Es mucho más Pesado Que tú Adivina Quién Se moverá Más A este motociclista Le hubiera sido útil Conocer acerca De la tercera ley De Newton ¡Auch! Es claro Que las leyes Aplican a los objetos Que se tocan Jalan Y empujan Entre ellos ¿Cómo se aplican A manzanas Y planetas Que están separados? Bueno Pues Newton Decidió Que la gravedad Era también Una fuerza Sólo que Ésta Actuaba A distancia Y su comportamiento Se puede describir Con la ley De la gravitación Universal La fuerza Que ejerce Una partícula Puntual Sobre otra Es directamente Proporcional Al producto De las masas E inversamente Proporcional Al cuadrado De la distancia Que las separa O sea Mientras más Masa Tenga un cuerpo Más atraerá A otros Y mientras más Lejos estén Menos los atraerán La combinación De estas cuatro Leyes Ha permitido Desde la construcción De toda clase De máquinas Hasta la predicción De la llegada De cometas E incluso Ha permitido Construir vehículos Que han llevado Humanos A la luna Después Albert Einstein Encontraría Las limitaciones De estas leyes Y propondría Una nueva manera De entender Entre otras cosas La gravedad Pero las teorías De Einstein No serían posibles Sin las leyes De Newton Porque como El mismo Newton decía Si he logrado Ver más lejos Ha sido Porque he subido A hombros De gigantes Curiosamente Si te gustó Este video Bien Entonces ahí El video Nos muestra Un poco Las cuatro leyes De Newton Que están En este libro Principia Pero que principalmente Nosotros nos vamos A trabajar En tres de ellas La ley de inercia La ley de masa Y la acción Y reacción Entonces esta ley La ley de inercia Aparece Cuando nosotros Queremos representar Que un objeto Va a permanecer Siempre a su estado De movimiento A menos Que se le aplica Una fuerza Y para la física La inercia Son dos estados Por un lado Vamos a tener El movimiento Rectilíneo Uniforme O vamos a tener El reposo Esos son los dos estados En que para la física Nosotros hablamos De inercia ¿Por qué? Porque recuerden Que la segunda ley Dice que O sea De acuerdo a lo que El video propone A lo que son La segunda ley De Newton Dice que La suma De la fuerza Tiene que ser Igual a m por a Entonces si la aceleración Se hace cero Implica que La sumatoria De fuerzas Es cero Entonces en ese caso Cuando la aceleración Es cero Significa que Sobre el cuerpo Actúan fuerzas Pero la suma De ellas es cero Es decir Se contrarrestan Se anulan Entre sí Y por tanto Eso Es la inercia Y para sacar A un objeto De un movimiento Rectilíneo Uniforme O del reposo Debemos aplicar Necesariamente Una fuerza Entonces Si un cuerpo Está Moviéndose A una velocidad Constante O está Con una velocidad Cero Necesariamente Para poder Sacarlo de ese estado Tengo que aplicar Una fuerza O al revés Si está En este estado Es porque La suma De fuerzas Que está actuando Sobre él Dan cero Las fuerzas Se anulan Entre sí Entonces ¿Qué le pasó Al niño Que venía aquí En bicicleta Era muy entusiasmado Se produjo Un freno ¿Sobre quién? Sobre la bicicleta Entonces Hubo una fuerza De tensión Brusca Sobre la bicicleta Pero no sobre él Por lo tanto ¿Qué es lo que Tiende él a hacer? Él tiende A seguir moviéndose Al mismo movimiento Que venía Antes de frenar La bicicleta Porque la bicicleta Fue la que frenó No él Entonces Él se vino Hacia adelante Y tiene un dolor De aquello Y aquí La física Nos explica La importancia Del cinturón De seguridad Siempre lo digo Si usted viaja En un auto A 120 km por hora Y choca Y va sin cinturón De seguridad Y choca A 120 km por hora Va a salir Va a salir Eyectado A esa velocidad Y eso Multiplíquelo Por su masa Y va a tener El estado De movimiento O la cantidad De movimiento Con la que va a salir Eyectado Entonces Ahí es donde Toma importancia El cinturón De seguridad ¿Qué es lo que Va a hacer El cinturón De seguridad? Si frena El auto El cinturón De seguridad Frena con el auto Por lo tanto Tú vas a frenar Con el auto Pero si vas Sin cinturón De seguridad Y el auto Choca El freno Es sobre el auto No sobre ti Porque sobre la persona Que va en el auto Conduciendo O que va de copiloto No hay ninguna fuerza Que lo resista A la detención Entonces Él tendería A seguir moviéndose Con la misma velocidad Y saldría Yectado por el parabrisas Si vamos en la micro Y la micro Acelera bruscamente ¿Sobre quién se produce La aceleración? Sobre la micro No sobre las personas Que están arriba de la micro Entonces Las personas Que están arriba de la micro Que están en reposo Porque están paraditas Van a tender A permanecer quietas Entonces Si la micro Acelera bruscamente Todas las personas Que están arriba Van a tender A estar quietas Por lo tanto Se van a ir hacia atrás Porque la micro Va a avanzar hacia adelante Entonces Ellas van a tender A permanecer En el mismo lugar Y por tanto Se van hacia atrás Del mismo modo Si la micro Va avanzando Rápidamente Y frena Bruscamente Lo que va a ocurrir Es que las personas Que van arriba De la micro Que van quietas Se vayan hacia adelante Porque cuando la micro Frena Antes Venía una velocidad Y las personas Que están arriba De la micro Van a esa velocidad Entonces Cuando frena La micro Frena la micro No las personas Que están arriba Entonces Las personas Que están arriba De ellas Van a tender A moverse A la misma velocidad Con la que venía La micro Entonces Todos se van Para adelante A mí me ha pasado Varias veces No sé si a ustedes Les ha pasado Bien Así que bueno Esos fenómenos Se explican A través De la ley De inercia Esta tendencia A seguir En el mismo estado De movimiento Porque sobre ese objeto No hay ninguna fuerza Que genere Una acción Restrictiva A esa tendencia Bueno Ya lo comentamos La ley de masa Es una ley Cuantitativa Y la única Y esta ley Es la que nos va a permitir Resolver Todos los sistemas Mecánicos Que nosotros Vamos a estudiar Entonces ¿Qué es lo que dice La ley de masa? Dice que toda fuerza De tipo externo Que esté actuando Sobre el sistema Va a hacer Que ese sistema Se mueva Con una cierta aceleración Pero en la próxima clase Vamos a ver Que esta Esta ley En función De los conceptos De estática Va a tener Una restricción Y que si la aceleración Es cero La sumatoria de fuerzas No va a dar cero Y eso es cuando El cuerpo está quieto O moviéndose A una velocidad constante Y también vamos a resolver Problemas de estática Y de dinámica Y finalmente Está la ley De acción y reacción Que dice que siempre Que yo genero Una fuerza Sobre un objeto Ese objeto Va a generar La misma fuerza Pero en dirección Contraria Lamentablemente Digo lamentable Porque Tiene que ver Con el disparo De una pistola O una escopeta O cualquier cosa De ese estilo Aparece claramente Ahí el principio De acción y reacción Cuando uno Cuando se dispara En realidad Un arma Existe un fenómeno Que se llama El cunetazo Que es que el arma Retroceda Una cierta distancia Producto del disparo Entonces uno puede ver A los PDI O a los carabineros O a una película Etcétera Que siempre cuando van Con un revólver Dependiendo el calibre Muchas veces Toman Con la otra mano La que va libre Aquella mano Con la muñeca Que tiene La pistola Entonces Afirman la mano Con la Con la otra Que está libre La muñeca Para evitar El culetazo Si vemos Por ejemplo La deportista Crobeto Que es la La chilena Que tiene Disparo al blanco En los Juegos Olímpicos Ella utiliza Una escopeta Deportiva Y esa escopeta Siempre la lleva Al hombro Y cuando dispara Vemos como el hombro Reacciona A ese disparo Y no es leve Porque La reacción Es potente Y por tanto Ahí vemos El principio De acción y reacción Siempre que yo Genero una acción Va a haber una reacción Si yo le pego A una pared Me va a doler ¿Por qué? Porque al mismo momento Que le pego a la pared La pared me pega a mí Entonces ahí está presente También el principio De acción y reacción Bueno Y estos son los postulados De la dinámica Que fueron establecidos Por Isaac Newton Quien tiene esta frase Célebre Que dijeron también Incluso ahí en el video Y que hay un libro De Stephen Hopskin Stephen Hopskin Que es Que se llama A hombros de gigante Un libro Un libro que reúne Todos los grandes Postulados de la física A lo largo de la historia Y a los que quisieran Conocer un poquito más De eso Si lo encuentran por ahí Y tienen como Pueden adquirirlo Porque es muy bonito A los que nos gusta En realidad La ciencia Es un libro Muy interesante Así que Desde mi mirada Y desde mi gusto Se los recomiendo Si es que por ahí Lo encuentran En alguna Librería Bien Eso es La unidad De dinámica Esta es toda La materia Donde principalmente Vamos a trabajar Con esta ley La ley de masa Y que la vamos a ver En detalle Ya con ejemplo A partir de la próxima clase Que viene siendo Este día jueves ¿Alguna pregunta? Bien Si no hay Preguntas Jairo O sea Cristian ¿Querías decir algo? No No Yo de mi parte Tenía Preguntas Perfecto Vale Bueno Para los demás Espero que tengan Una excelente semana Una buena jornada Y el día jueves Vamos a resolver Algunos ejemplos Respecto de Estas leyes De Newton ¿Ya? Que estén muy bien Chau 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 profe Cuídese Gracias Chau profe Chau chau